En Uruguay se está llevando a cabo la discusión sobre la ley de salud mental. De las distintas organizaciones que formamos parte en esta discusión, estamos de acuerdo en cerrar todos los manicomios de manera urgente. Estos manicomios están violando los derechos humanos y los tratados que Uruguay tiene firmado a nivel internacional. Creemos que es muy importante hacer énfasis en este punto, ya que llevamos más de 80 años teniendo esta lógica de manicomios, de empastillar a las personas y de encerrarla. Es necesario cambiar las lógicas que hoy tenemos en cuanto a la salud mental. Es muy importante entender que ya no podemos hablar de enfermos mentales, que ya no podemos hablar de salud, que yo estoy sana, tú estás enfermo. Estamos hablando hoy de que cada persona tiene derecho a enfrentar su salud y a rehabilitarse. La nueva ley de salud mental, lo que esperamos es que se ponga énfasis en esto, en lo que es la salud, en la rehabilitación, en darle esperanza a las familias, en darle esperanza a esa persona que padece.